Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y mirando pa atrás, rebotando, esa narca es que, vamos a darle. Raca, taca, 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 taca. Me tienes mentido en tu tic, toc. Pensando cómo te desví, toc. Subes la falda sin el gistro. 1 2 2 3 9 Maxime, Maxime, Maxime3 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 wy 화 Vamos a dar manos en la pared y mirando pa atrás Rebotando esas narices que... Lac-oca-a-ca-ta-ca-ta-ca local Los retros en el foruan, Chapi con to los cantantes Sale ready pa' coronar con un piquete mortal Más feca que sus implantes, pero yo me dejo llevar Tú quieres Philemoni, yo quiero ese culote Bebé, esto es dando y dando y dando hasta que te bote Sigue el perreo virtual y no le baje, pon esas nalgas a laborar Sigue el perreo, 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 perreo Pon esas nalgas a laborar D.J. Brian Flo D.J. Brian Flo D.J. N.C. D.J. Kimora Los Fantásticos Duelsen Entertainment Y mirando pa' atrás, rebotando esa nalga es que Vamos a darle RRRAK 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 MV